Hoy vamos a ver las partes del cuerpo Nuestro cuerpo está formado por tres partes muy diferenciadas la cabeza, el tronco y las extremidades En la cabeza tenemos las cejas, la nariz, la boca, el pelo, los ojos y las orejas En el tronco, por la parte de delante, tenemos el pecho y el ombligo y en la parte de detrás, la espalda En las extremidades tenemos, en las superiores, el brazo, el codo, la muñeca y la mano y sus dedos y en las extremidades inferiores tenemos la pierna la rodilla el tobillo y el pie y sus dedos Recuerda, nuestro cuerpo está formado por tres partes muy diferenciadas la cabeza el tronco y las extremidades Para seguir aprendiendo, te dejo con el siguiente vídeo ¡Nos vemos!